Todas las condiciones fueron previstas en el Hospital Provincial Cienfueguero, doctor Gustavo Aldereguía Lima, para realizar la intervención sanitaria del candidato vacunal Agdala en uno de los grupos poblacionales de mayor riesgo frente a la COVID-19. Hoy estamos comenzando una intervención sanitaria en un grupo de riesgo de pacientes con insuficiencia renal crónica, grado 5, en diálisis. Solo va a ser utilizado en este momento en los pacientes en hemodiálisis que no tengan procesos infecciosos, que no se hayan contagiado con la COVID-19 y que no tengan tratamiento con inmunosupresión a altas dosis mayor de 60 milígramos. El servicio de nefrología en Cienfuegos mantiene elevados estándares de calidad de vida en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Por ello, durante estos dos días de vacunación se extremarán los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio en los 120 dializados que recibirán la primera dosis de Agdala. Sus acompañantes están separados de ellos, existe un distanciamiento social y existe una población disminuida y todo está garantizado para que sean vacunados incluso con diferentes enfermeras, los que tienen hepatitis C. Este vacunatorio está certificado desde que vacunó a toda la población médica y cuenta en este momento con tres nefrólogos especialistas de segundo grado, los tres, que vamos a acompañar la vacunación hasta el tiempo que dure. Hasta el momento de redactar esta información, todo marchaba sin contratiempos y los pacientes vacunados transmitían confianza y seguridad. Yo llevo 16 años de hemoviálisis y esto no para mí solo, sino para todos los pacientes de hemoviálisis. Si yo pienso que esta vacuna es más salud para nosotros, no tengo cómo explicarle. ¿Te sientes feliz hoy? Claro que sí. ¿No sentiste miedo ni nada? No, 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 para nada. Ahora mismo acabas de vacunarte, ¿te sientes bien? Sí, sí, perfecto estado. En esta pandemia, la población dialítica Cienfueguera ha reportado solo dos casos con COVID-19 que hoy están bien recuperados. La llegada de Agdala a esta sensible población simboliza sin dudas más esperanza en sus vidas. Damaris Leiva Feijó, Notisur.